Desde Real de Minas, Zacatecas, Fresnillo para ser exactos. ¿La gente a quién está pidiendo? ¡Tenerarios! ¿A quién? ¡Tenerarios! ¿Nos escuchan? ¡Tenerarios! Y aquí están... ¡Los Temerarios! 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 El cariño y el aplauso de todos los públicos Con su música original y estilo incomparable Desde el Real de Minas de Fresnillo En el estado de Zacatecas Los incontenibles temerarios La gente nota una madurez en general en todo el grupo Y eso nos ha llenado de mucha satisfacción Se dice a lo mejor mucho, que hemos hecho mucho Pero realmente no hemos hecho lo que hemos querido ¿A quién vienen a ver? A los generarios ¿A quién vienen a ver? A los generarios Es un lugar muy importante a nivel internacional Y es un compromiso también bastante fuerte Pero esperemos en Dios que todo esto se ponga a reventar mañana Muy bien, y aparte de temerarios, ¿a quién más vienes a ver? Vamos Apuro, a ver, ¿a quién vienen a ver? Temerarios Es impresionante todo este lugar, el Foro Sol Se siente bastante nervio Temerarios Mi vida eres tú, una guitarra ya ¿Por qué venían al evento? Porque me gustan temerarios Porque me gustaría verlos por primera vez Yo creo que esta carrera es tan bonita Tan maravillosa, te da tantas cosas Que lo que hagas, pues a fin de cuentas Es demasiado poco para lo que recibes, ¿no? Yo nunca lo quise entender Ellos son Carlos Ábrego Carlos Vidal Fernando Ángel Gustavo Ángel Alba Adolfo Ángel Adolfo Ángel Alba 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 ¡Gracias! 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 Y no sabe la pena que llevo en el alma por culpa de un mal amor Juraba me quería y de repente un día resultó que no Nada quiso ser aquella eterna vez que no era su vida No le importó, creo que se me olvidó Que me quería, esa hija rellora como si comprendiera mi amargo dolor La gente me mira y una falsa sonrisa les dedico yo Y la gente rellora como si comprendiera mi amargo dolor Y en silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Me llené, traición, no me guardo a rendir que Dios no perdure Aunque mi corazón siempre llegó hoy Me llené, traición, no me guardo a rendir que Dios no perdure Y en silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Me llené, traición, no me guardo a rendir que Dios no perdure Y en silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Y en silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Y en silencio me voy, ya no quiero decir canciones Y en silencio me voy, ya no quiero seguirmark Siempre llora, que ya no toquen canciones, que ya no lloren guitarra. Gracias. 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 Gracias por estar aquí. Vamos a divertirnos. Saludales hermanito. A estos chavos. Vamos a ir con canciones románticas. Vamos a irnos con esta melodía que todos ustedes nos han hecho el favor de apoyar, de hacer éxito. Para todos los corazones enamorados que hoy nos acompañan Dice Así. Gracias. 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 Sons. Paul McCartney. Etcétera. 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 Y ahora, precisamente tomando las palabras de Gustavo, se abre a la música popular mexicana. ¿Qué significa esto para Tenerano? Yo creo que es una... un gran logro, ¿no? El que podamos estar en un escenario como este, tan majestuoso, ya lo mencionabas tú. A niveles mundiales, pues los grupos han estado aquí. Yo quiero dar las gracias a los empresarios porque correr el riesgo tan grande, pues significa un riesgo muy grande el participar en un lugar así. Pues ellos se atrevieron, nos tuvieron confianza, nos tuvieron fe. También Televisa, ¿no? Que, pues dices, es buena idea, a lo mejor hacer una transmisión, hacer algún especial. Y todos esos aspectos han sido claves para que esto funcione. Vamos a cantarles, hermano. ¿Qué sorpresa, qué sorpresa de ti? Es que quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Que te quiero. 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 Te quiero, te quiero No sé que hoy te vayas Que ya no te quieres Qué poca suerte Estuve contigo Más es tu voluntad Y no te detendré Ni te pediré Ay, te detendré Siempre creí en ti Y me fallaste Tú me fallaste Más que le voy a hacer Así es la vida Pero no hay que llorar Mejor no olvidar ¿A quién te paga mal? ¡Qué poca suerte Tuve contigo Qué poca suerte Haberte conocido Duraste amarme Y yo con un suspiro Hoy solo digo Qué poca suerte Tuve contigo Ay, qué poca mamacita Qué poca suerte Qué poca suerte Tuve contigo Haberte conocido Haberte conocido Con este amarme Y yo con un suspiro Y yo con un suspiro Hoy solo digo ¿Qué le dicen? Qué poca suerte Tuve contigo Algo que nos llena de emoción Entrando el año Como tú dices Disco nuevo Presentaciones muy importantes Todas son importantes Pero esto Dado el número de personas Que se pueden reunir Pues es algo muy bonito Y bueno Estamos empezando en el 98 Con mucha energía Venimos de nuestras vacaciones Hace muy poco tiempo Y ojalá Y esto esté Muy bonito Que la gente disfrute Es lo más importante Para nosotros Pero también Se vería padre Que estuviera esto lleno ¿Verdad? Para que algo funcione Pues tiene que haber Comunicación Tiene que haber unión Tiene que haber respeto Confianza Y aquí existe Son veintitantos años De estar Este señor Este señor Y tu servidor juntos Y mis amigos Ya van por ahí Como para Seis, siete años El charly Y mi amigo Casi dos Así que Pues nos sentimos bien Es un grupo Que no ha tenido Muchas variantes En cuanto a elementos Se refiere Y creo que ha sido importante ¿Cómo ves? ¿Crees que se llene? Hasta va a sobrar Gente para afuera Si el día de hoy Acaban de terminar Con su novia O su novio ¿No? Aplausos Aplausos